muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy empezamos una serie hoy empezamos la historia de mario striker no carga hola battle football ahora y 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 encontrará mucha información acerca de las copas vamos a comenzar la una primera copa no soy capitán es claro que sí a ver me gusta mucho yo y si siempre pero bueno vamos a empezar con mario no la serie de empezar con mario y ahora y accesorios porque ahora mismo no tengo accesorios y ahora vamos a hacerlo random vale porque que es la primera partida son los primeros pasos son las impresiones son los tutoriales vale perfecto castillo lava la jungla vale empezamos vamos a ver qué tal si nos da vamos a van los vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Uuuh! ¡Mama! Buah, chaval, flipa Un momentito, un momentito, un momentito Antes de empezar, antes de empezar Vamos a... Vale, los controles no, tío Quería bajar un poquito el volumen Pero creo que el volumen no se puede modificar Así que espero que se escuche bien ¡Vamos al lío! Let's go, empezamos A pirito, me gusta Ya empiezan a caer cajas Ok Ahora mismo También vais a ver Hay que tener cuidado porque Porque no todos los personajes Pueden derribar a todos los personajes Los personajes más gordos Son más difíciles de derribar Por los más dergadillos Y al revés Pero bueno, ahora mismo ¿Por qué caen? Cuando nos marcan gol Caen para... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El orbe! ¡Coge el orbe, loco! ¡Oh! ¿Qué compra está? No tengo ahora mismo ningún ¡Ew! Vale, perfecto Ahí he defendido fatal, ¿eh? Ahí he defendido fatal Tengo que marcar un bolián más Para estar tranquilo, ¿eh? ¡No, for me! Pues eso, gente Vamos a tomarnos ¡Eh, eh, eh, eh! Vamos a tomarnos El club, ¿en serio? ¡No! Buenísimo Y hay que ver Cómo conseguir Más dinerito Claro, lo veremos No, ahora mismo Es como la primera copa Muy fácil Muy, muy fácil Ahora mismo Bastante Asequible Se le acaba el superpoder A ver si somos capaces De hacer un megatiro Ah, esto es solo para el azul ¡Qué cabrones! Joder, tío No he podido coger el orbe El orbe está dando cosas A los que van perdiendo, tío Me están jodiendo Oh, ya Let's go Termina esto ya Ya está Victoria Sin paliativos De cohetes Oh, qué bueno Que hace el triple salto Del Mario, tío Qué bueno Vale Un momento destacado Aquí pasamos Y ahora nos vamos directamente Ah, van por perdedor Hay loser también Hay loser Y podemos volver Vale Vale, vale, vale Me gusta No vamos a dejarla dentro Porque la entrada es la misma Vale Esta primera copa Tiene pinta de que va a ser Bastante fácil Esta primera copa Tiene pinta de que va a ser Bastante fácil No quiero hablar muy alto Vale No me gustan los controles Voy a tener que repartirlos Los controles tengo que cambiarlos Cuando ya Cuando ya Para de grabar el vídeo Cuando ya Para de grabar el vídeo Me pongo en ello A ver si tira la bola Vale, ya tenemos aquí El super tiro El trayazo Ahora sí Vale Vale Primer el super trayazo Como se llame ¿No? Oh, qué bueno Qué bueno tío Hiper trayazo No me salía Qué bueno tío Podríamos hacer un vídeo Con todos los hiper trayazos De todos los personajes De todos los personajes tío Eh No, lo pierdo Estaba solísimo tío Estaba solísimo tío Eh, me la he jugado Ha hecho tonto tío Porque he tirado con el mismo tío Y quería probar otro hiper trayazo tío No, esta vez no entra No lo he clavado No entra Pero es que realmente No quería tirar con ese Oh, 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 oh Mirad, te estoy viéndolo Con esas pesadillas Eh, hiper trayazo Han cogido ellos Hay que defender ahora bien, eh Vale Vale, las he jugado Easy 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 Nada, la máquina ahora mismo Tiene que estar en fácil Eh, no es normal Pero bueno Si lo principal es ver Ahora cómo conseguir dinero Para poder mejorar con Con los objetos Vamos a ver Voy a hacerlo con Wario Ahí está Entra sí o sí Con el culo la aplasta What the fuck Qué bueno tío Si haces bien el hiper trayazo Entra al 90% Eh, qué hace Bruxers Vale Pues venga Vamos al siguiente 7-1 Nada, está muy fácil, eh Copa cañón Ah, claro Y dos oportunidades Porque Win y Loser Ha jugado contra los mismos De la primera vez Vale, pues ya imagino yo Que si ahora supuestamente ganamos Ganamos Pero si perdemos Tengo una oportunidad más Según he entendido Aunque básicamente Lo que hemos visto ahora Es un Braker de Loser De Loser De Perdedores Hay que jugar en serio, eh Aunque parezca fácil Me la ha quitado Me la ha quitado, tío Uh, cómo ha defendido eso, tío ¿Cómo ha cortado ahí el pase, loco? Vamos a ver el de Bruxers El de Yoshi, perdón Me cago en tu nación Quiero ver el de Yoshi, tío Entra, entra Tienen que entrar Ah, qué bueno, chaval, tío Es guapísimo, tío Este puto juego ¿Y quién me queda? ¿Quién me queda por marcar? Mario, tío Me queda Joder Me queda Mario Con un super trayazo, tío Con un hipertrayazo ese, tío Hijo de puta Me iba a dar el toad, eh Qué cabrón Joder Eh, eh, eh Coge eso Me han quitado, tío Hay que defender a muerte, eh Ah, ya se acaba Ya no van a poder hacerlo Vale, no Sí, no Sí, no Sí, sí No, tío Qué cojones Vale Hay que dar el hipertrayazo What the fuck Vamos a ver el de Mario Ah, lo he hecho mal Pero bueno No, el Oliver y Benji, ¿no? Sí, en plan la chilena No lo he metido No lo he metido No lo he metido porque No lo he clavado Vale Eh, 4-1 Ya, ni con un menor trayazo Con un hipertrayazo No gana Sí, no lo he metido No lo he metido Para dentro, ¿no? En plan, ya por lo loco, ¿no? A hierro Aquí en un segundito Me va a aguantar la pole Y ya está Eh, 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 portero Ya está Let's go Hemos ganado la copa A ver qué nos dan ahora Bueno, parece que las intros O mejor dicho Sí, bueno Las intros Y las victorias Son siempre Eh Son siempre las mismas intros Vale, hemos ganado, ¿no? Perfecto ¿Y qué nos dan? Vamos a ver ahora eso Thank you so much Vale, gana de la copa 400 monedas Vale Ah, por partido Van dando monedas también, ¿eh? Porque tenía antes Algo de monedas Porque he jugado Y esto se desbloquea después, ¿no? Debe ganar las demás copas Vale, perfecto Pues nada Vamos a poner Eh Vídeo por Vídeo por copa Vale, que son más o menos Hechos media horita Equipa a los personajes Con accesorios únicos Puedes adquirir accesorios Para cada personaje Aquí tienes 400 monedas Para empezar Vale, perfecto Ya tenemos 400 Ya tenemos 800 Voy por ejemplo a ver Mario Uh, lo puedo equipar Bastante tocho, ¿eh? Todo vale 100, ¿eh? Vale Cabeza Fuerza y técnica Velocidad y técnica Velocidad Oh, mira Velocidad y tiro Tiro y técnica Ah, pero me resta técnica Claro Vamos a ir viendo Fuerza menos 2 de pase Velocidad menos 2 de fuerza No de técnica menos 2 de velocidad Pase y tiro Tiro y le resto velocidad Tengo que Tengo que Velocidad ahora Pero pierdo pase Vale Y Fuerza pero pierdo velocidad Velocidad pero pierdo tiro Velocidad pero pierdo tiro Perfecto Ok Pues voy a Se queda así Voy a Voy a equipar a otro Tengo que vestir a otro, tío Oh, qué guapo, tío Este lo voy a vestir en plan Vacilón No mirando las estas Vale Lo voy a vestir en plan Vacilón Y piernas Hombre Para que sea todo guapo El tío neón Ahí, ¿no? Ok Me gusta Pues nada, gente Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Vamos a hacer una serie Con todas las copas Voy a hacer también un club Tenéis mi Twitter debajo Por si queréis pasaros Para avisaros cuando haga el club Porque no voy a tardar mucho en hacerlo Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Si os ha gustado Que le deis a like Compartéis Que os suscribáis Si no estáis suscritos Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Y bueno Y es totalmente gratis Y es una única manera De apoyar a un canal Para que pueda llegar a más personas O recomendando amigos En fin Se agradece cualquier tipo de apoyo Nos vemos en los próximos vídeos Muchas gracias a todos Adiós Adiós